Buenas noches en este 31 de julio 2018, Sandy son las 9 de la noche con un minuto en punto, para mí es un honor como siempre saludarte. Gracias Julia, muy buenas noches para ti también y bueno, hoy la jornada estuvo bastante cargada, tenemos diferentes temas de análisis, pero sobre todo algunos temas que han sido controversiales y hablamos desde el ámbito jurídico. Así es. Así que vamos a estar comentando de eso hoy. Lo has definido de la mejor manera, completamente controversiales, por favor quedes, acompáñenos los siguientes 60 minutos, las noticias y el análisis muy interesante, pero no te parece Sandy, si antes conocemos nuestros titulares. Vamos a ver los titulares entonces, iniciamos con la emisión. ¿Violó la independencia judicial? La Corte Suprema de Justicia pidió al Ministerio Público que investigue al Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, por intromisión a la justicia. Sin autoridades en la provincia, un grupo de personas retuvo y agredió a varios agentes de la Policía Nacional Civil, ¿es esto una muestra de anarquía? La respuesta en nuestro análisis. Polémica decisión judicial, Beatriz Ofelia de León, madre del principal acusado en el caso Cicaviza, se encuentra en Estados Unidos, examinaremos las reacciones ante esta situación. Niños vulnerables en los albergues, según un reporte, una niña de 6 años fue abusada sexualmente en un centro de detención para migrantes en Estados Unidos. Más medallas para nuestro país. Atletas guatemaltecos siguen sumando logros a pocos días del final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Crece presión para Daniel Ortega. La OEA sostendrá una reunión extraordinaria este jueves para dar seguimiento a la crisis en Nicaragua. Hablemos entonces de esa situación que se ha registrado porque recientemente se produce un ataque a una hidroeléctrica, sumado también a los que se han registrado en estos meses. Esto ha provocado una alerta a inversores. Ellos indican, los miembros de la Asociación de Generadores de Energía Renovable, consideran que dichas acciones podrían repercutir en la factura electrónica de los ciudadanos. Imagínense ustedes, pero conozcamos qué más dijeron al respecto. Y si no se toman las medidas del caso, si no logramos atraer inversión, la situación económica en este segundo semestre, pero principalmente el año entrante, va a ser muy difícil. El sector hidroeléctrico ha invertido muchísimo, muchísimo dinero en los últimos 10 años. Se han construido más hidroeléctricas que nunca. Hoy la participación del sector hidroeléctrico es por arriba del 50% de la matriz de generación. Como ya explicaba antes, una de las causas principales de la reducción de la tarifa al usuario final es por el aporte de las hidroeléctricas. Sin embargo, si hoy usted le pregunta a un inversionista si se atrevería a invertir en una hidroeléctrica, probablemente la respuesta es que no. Representantes de Ager se refirieron al ataque del que fue objeto la hidroeléctrica que está ubicada en Purulá, Baja Verapaz. En el caso de Purulá, nos llama muchísimo la atención que un grupo de personas, y esto no empezó recientemente, ya tiene un par de años, pero se intensificó este año, que un grupo de personas hayan logrado someter y tener retenidos ilegalmente a 80 agentes de las fuerzas públicas, lo cual no nos parece aceptable. Creemos que la violencia no es una forma de resolver los problemas. Ager reporta que a la fecha, cuatro inversionistas del tema energético se han retirado, frenando así el desarrollo de varios proyectos. Cuando hablamos de los temas de si hay o no autoridad en la provincia, una situación polémica lo que sucedió. El tema de las hidroeléctricas sigue causando eso, polémica precisamente. Ha quedado clara la inconformidad de los vecinos del lugar. Sin embargo, de alguna manera, a pesar de estos descontentos, se han canalizado de una forma incorrecta. Imagínese usted, televidente de A la Medida, que ayer más de 70 agentes policiales fueron retenidos por 800 pobladores. La policía, tomada como rehenes, fueron agredidos, estuvieron retenidos contra su voluntad y además algunos de ellos presentaron fracturas el día de hoy, que fueron liberados. La policía, al final de cuentas, ante estos 800 pobladores, no tuvo la capacidad de responder de una manera adecuada o, en todo caso, tal vez en prevención, no quiso responder de otra forma. Como sea, como sea, Sandy, esto es dramático. Es decir, retuvieron policías y no eran pocos, eran 75. Por supuesto. La verdad es que es bastante complicado. Lo que me llama la atención mucho era lo que mencionaban precisamente esta asociación de cómo todos estos incidentes que se están registrando pueden afectar al ciudadano que no está haciendo nada, que está en su casa tranquilamente y que cada mes pues está tronándose a veces los dedos para poder pagar la energía eléctrica y ahora que podría haberse afectado. Definitivamente que sí, Sandy, se dice que justos pagan por pecadores y esto que algunos pobladores, que también hay que decirlo, no son pocos porque más de 800 es un buen número, ¿verdad? Muchos de ellos también son manipulados, si los quieres ver de esa forma. Totalmente, eso es muy correcto, Sandy. Muchos de ellos de alguna forma manipulados, obligados o con la desinformación del caso, pero ahí estaban, eso es lo cierto. Hicieron algo ilegal que es retener, prácticamente secuestrar agentes de la seguridad. Ahora el problema va a ser como esto, y bien tú lo decías, va a afectar al resto de las comunidades que nada tuvieron que ver en este sentido. Y aquí hay una situación más de fondo, es el hecho de cómo es sensible el tema de las hidroeléctricas en nuestro país. Yo creo que lo que ha habido es una falta, tal vez, de conversar, de sentarse en alguna mesa técnica, de qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y cómo de alguna manera también no se va a afectar esos recursos naturales tan preciosos que nosotros tenemos, porque por ahí van las quejas de los pobladores. Así es, la verdad es que en esta situación vemos, no es el primer caso que se da, se han dado varios en otros meses y la situación aquí se podría agudizar. No, este tema de las hidroeléctricas se va a seguir agudizando, va a seguir siendo problema de alguna manera, y de alguna forma, ¿sabes cuál es el problema real de esta situación? El hecho de aquellos malos líderes, Sandy. Malos líderes me refiero a personas que manipulan de alguna forma a nuestros campesinos, a nuestros ciudadanos, para llevarlos, como tú bien decías, tal vez sin conocimiento u obligados hasta, puede ser, a hacer cosas que van reñidas con la ley. Eso es lo que tenemos que controlar, porque estas personas hacen esto. Exacto, y a veces ellos no visualizan que lo que están haciendo no es legal, no está bien, a veces las personas desconocen y se les dice, no, es que hay que retener a las policías, pero ellos no saben que eso está penado por la ley. Bravo, eso prácticamente es un secuestro, no hay otra forma de llamarlo. Y en ese sentido, yo creo que también la Policía Nacional Civil fue bastante prudente, porque pudieron haber mandado antimotines o fuerzas de reacción rápida, inmediata, o fuerzas especiales como FEP, pero esto se hubiera vuelto una riña bastante fea, donde hubieran salido muchas personas lesionadas, heridas, o aunque sean de alguna manera con alguna molestia por gases lacrimógenos y otras cosas. Creo que lo prudente en este caso de Policía Nacional Civil fue no hacerlo e instaurar una mesa de diálogo, donde los grandes ausentes también fueron los de la PDH una vez más, ¿verdad? Por supuesto, pero también otra situación que hay que resaltar, Julio, es de que los policías llegaron con un... bueno, para de esta manera poder mantener el orden, sin embargo, hasta cierto punto, un policía es una autoridad, si lo queremos ver así. Es autoridad, muy bien dicho. Pero, entonces no se respeta la autoridad, porque aquí existió anarquía o no. Ahí está el punto, Sandy, has dado en el clavo, y esta es la columna vertebral del tema. La Policía Nacional Civil está investida de autoridad, ¿verdad? Por ello es que son autoridades del orden público. No se respetó ese orden, no se respetó esa autoridad. Y esa anarquía en los temas de seguridad resulta que tiene un nombre técnico, es anomia. La anomia es cuando en un determinado momento, en algún lugar específico de algún estado, se pierde el control. Y lamentablemente allí, los pobladores o estos líderes que incitaron a parte de la población a tomar esta acción ilegal, definitivamente, pues crearon un momento de anomia, es decir, un momento de anarquía, como tú bien lo definiste. Ilegal, por cierto, pero ahora habrá que ver si, de alguna forma, estas personas que incitaron a este secuestro, prácticamente policía, y no solo secuestros, Sandy, lesiones, fíjate que de los 75, varios fueron llevados a hospitales regionales por fracturas, quiere decir que los lastimaron, los dejaron, los torturaron. A ver si no van a ver las denuncias penales pertinentes también. Y habría que darle seguimiento también, porque allí prácticamente se cometieron varias ilegalidades. En el tema de la retención, pero en el tema también de faltarle el respeto a la autoridad, es que también hay que mencionar eso. Y las lesiones, ¿verdad, Sandy? Exactamente. A un lado esto. Tal vez como conclusión para este tema, es que la forma de tratar de solucionar los conflictos y los problemas sociales no es esa. Es decir, la violencia y una violencia en contra de la autoridad, muchísimo menos, tenemos que los guatemaltecos aprender a respetar la institución, a respetar las leyes, a respetar nuestras autoridades y a dialogar. Una cultura de paz conlleva a eso, Sandy, mucho diálogo. Así es. Y bueno, con esta conclusión nosotros nos vamos a una pausa, pero regresamos en breve. Así es, somos a la medida. Muchas gracias por continuar en Sintonía. Han transcurrido seis años desde la desaparición de Cristina Cicaviza. Familiares y amigos manifestaron su rechazo ante los fallos del tribunal que conoce el caso. Conozca entonces por qué es que se están pronunciando y cuál fue este resultado. El abogado de la familia Cicaviza se pronunció ante el fallo del Tribunal de Mayor Riesgo C, el cual autorizó a Beatriz Ofela de León, vinculada en el asesinato y desaparición de Cristina Cicaviza hace 368 semanas, para que abandone el país del 30 de julio al 9 de agosto, para un viaje que realizará a Estados Unidos. Es conveniente recordar que el proceso penal mediante el cual se pretende esclarecer que es el fin de este proceso del crimen, del suicidio de Cristina, dentro de ese proceso siguen vinculados tanto Roberto Barreda como su madre, y es a ella quien el juzgado que controla el caso, el expediente, pues aparentemente nos enteramos nosotros con los medios de comunicación, le confieren la autorización para poder salir del país, por cuestiones de paseo, de salud, como sea, pero le confieren esa autorización. Lo que nos llama a nosotros la atención es que a través de estas decisiones, pues se vulnera de alguna manera ese derecho de defensa, que también le asiste a los agraviados, a las víctimas y a los querellantes. Cuando uno habla de derecho de defensa, regularmente se entiende al sindicato, pero no es así, la ley también le confiere ese derecho a los agraviados, para que puedan defender también su postura dentro de los procesos. Juan Cicaviza también denunció una serie de acciones que buscan restringir el derecho de movilidad de su esposa y nietos. Mi abogado de familia me notifica que habíamos sido nuevamente objeto de arraigo, que sería, les contaba a ellos, el tercero que se pone a los niños y el segundo que nos ponen a mi esposa y a mí. Y eso sí empieza a ser un poquito ya incómodo e inaceptable desde mi punto de vista, porque estamos dándonos cuenta de que por medio de subterfugios legales, entre comillas, las gentes que han hecho mal, los malhechores, están realmente atacando y atormentando a las víctimas y limitando sus derechos legales. Beatriz Ofelia de León, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, es madre de Roberto Barreda, principal sospechoso de la muerte de Cristina, hace seis años. Bueno, definitivamente que es una decisión judicial polémica. La licenciada Beatriz Ofelia de León ya había estado prófuga de la justicia, recordará usted, durante dos años usando documentos falsos. Sus antecedentes ante esta situación, pues no ofrecen necesariamente todas las garantías para decir que con esta autorización de salir del país podrá regresar. Esta decisión que tomó el juzgador es legal, porque eso está en ley y él lo puede determinar. Probablemente en este momento no sea la más oportuna por estas garantías de las cuales estamos hablando. El primer riesgo y el riesgo real realmente es que ya no vuelva al país. En este caso se volvería a convertir Beatriz Ofelia de León en prófuga de la justicia por segunda vez y el camino para las autoridades guatemaltecas sería interponer esa denuncia y el aviso internacional a la Interpol si es que se lograse la recaptura. Entonces ahí es donde se ve lo polémico que fue o no la decisión legal, pero no sé si más oportuna, ¿verdad, Sandra? A mí me llama la atención este caso porque yo te pregunto también, ahí va la primera pregunta. Gracias. ¿Qué tan oportuno es autorizar este tipo de salidas? No solamente es por algún compromiso dentro del territorio, sino es afuera. ¿Qué tan oportuno y recomendable es que en medio de un caso tan emblemático? Polémico, ¿verdad? Polémico y bueno... Y emblemático, lo dijiste bien. Exactamente. Entonces se pueda autorizar precisamente esta salida. Muy bien. Empiezo respondiendo tu pregunta de la siguiente manera. Mira, lo primero que yo diría es ¿por qué nos tardamos seis años para darle resolución a un caso? Porque es que uno esperaría que en seis años ya estuviera una resolución judicial, los fallos pertinentes para ver si es una sentencia absolutoria, condenatoria y en todo caso si es condenatoria, ¿quién o quiénes son los culpables? Partamos de ahí, ¿verdad, Sandy? Lo siguiente es muy puntual lo que tú decías y también me parece muy oportuno. Pero ante los antecedentes, ante lo emblemático, ante lo difícil y polémico que ha sido el caso Ciecavisa, tal vez la decisión, digamos, más oportuna, por llamarla de alguna manera, hubiese sido no dar esas autorizaciones. Claro, cuando tú sales del país dejas una garantía. Esa garantía puede ser una garantía monetaria o puede ser una persona que queda como garante. Pero eso no da ningún respaldo de que de verdad vas a regresar al país, sobre todo por lo que dijimos, ¿verdad, Sandy? Que ya tenía la licenciada Ofelia de León el antecedente que había estado prófuga dos años. Imagínate, aparte de eso es de que quedan muchas dudas, la verdad. Y eso lo ha dado a conocer la familia, amigos y todos los que han estado relacionando, exigiendo justicia por Cristina Cicavisa. Da mucha duda el hecho de que se vaya porque sabemos que estando libre fuera de otro país, en realidad sí estará haciendo lo que dijo o aprovecharía para hacer otro tipo de diligencias. A mí la verdad me generaría dudas si fuera parte de la familia y de los afectados directamente por el caso de Cristina. Así es. Por eso, tomando como ejemplo este emblemático, este caso Ciecavisa, yo creo que ahí tenemos que ver reflejados todo el resto de casos del sistema judicial. Número uno, es necesario que la justicia en Guatemala sea pronta y sea lo más rápido posible para no crear este tipo de especulaciones. La familia Cicavisa tiene toda la razón en tener esta duda porque de alguna forma puedes hacer algo, puedes obstruir la justicia, puedes fugarte. No se sabe en realidad. En un caso que ha tardado tanto tiempo, imagínate. Tanto tiempo. Y también está la otra posibilidad, ¿verdad, San? Que simple y sencillamente salga y regrese al país. Pero esa pareciera ser como que de todas las posibilidades la que se mira menos probable. Entonces, aquí la situación está bien clara. Yo creo que hemos dicho, ¿verdad?, muchísimas veces que todos los casos de alguna manera el tema de la prisión preventiva es lo que debe de reducirse, pero el tema de las garantías para tener la presencia, la inmediatez procesal de los acusados mientras no se resuelva el caso, esa es otra cosa. Es decir, darle el permiso para salir del país, no creo que era lo oportuno en este momento. ¿A ella se le ha dado medida sustitutiva? ¿Ha tenido ese beneficio? Sí, fíjate que esa es otra situación que en su momento fue polémica también. Se le otorgó el beneficio de la libertad a través de una medida sustitutiva, precisamente, a la prisión preventiva. Entonces, ahí es donde la familia se acabiza, en su momento se opuso a través de sus abogados y los creyentes adhesivos, que son fundación sobrevivientes, porque lo que ellos dijeron, bueno, si la licenciada Beatriz Ophelia de León fue presidenta del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, tiene la suficiente influencia para tratar de obstruir, como se llama ese delito, la averiguación de la verdad o de la justicia misma. Sin embargo, pues ya son varios años en los cuales ella ha tenido esa libertad. El caso sigue sin resolverse y ahora pues ha ganado bastante trecho más con la autorización judicial, que es legal, pero tal vez no oportuna, como te digo, en la cual obtiene la oportunidad de salir del país nuevamente. Así está la justicia en Guatemala, bastante arrevesada. Cuando se debería de aplicar medidas sustitutivas, esas no se dan. Y cuando los casos son emblemáticos, como tú bien lo definiste, y tal vez lo mejor es tener la inmediación procesal, ahí parece que tienes el derecho de hacer lo que quieras, ¿no? Es una cosa bien extraña en Guatemala. La verdad que sí, Julio. Y a veces nos damos cuenta entonces cómo algunos gozan de ciertos beneficios más que otros. Entonces, obviamente, se debería y esperamos que se haya basado en todos los procedimientos legales este tipo de solicitudes y de aprobaciones. Pero, por ejemplo, hoy se conocía el caso de una menor que murió, imagínate, porque precisamente no hicieron el traslado correspondiente. Entonces, ¿por qué a unos se les autoriza salir y a otros no? Cuando un bebé no ha cometido ningún delito ni ha señalado por nada. Y sin embargo, así está la justicia en Guatemala. Unos sí, otros no. Y bueno, con esto concluimos, pero ahora vamos a conocer otras noticias. En otra información, parte de las familias que perdieron todo debido a la erupción del Volcán de Fuego, dejaron los albergues y llegaron a unos albergues de transición unifamiliares que se encuentran en Escuintla. Las 28 familias llegaron con sus pocas cosas en fletes alquilados por ellos mismos. Lo poco que les quedó y los regalos de la solidaridad de los guatemaltecos lo acompañaban en sus nuevos lugares. Los afectados mostraron su alegría por el lugar donde vivirán temporalmente, mientras les construyen sus casas. A pesar de esta calma después de la tormenta, el dolor del recuerdo de la tragedia del pasado 3 de junio sigue vivo. Estamos felices que le damos gracias a Dios y al presidente, porque al fin nos vamos a tener por lo menos un lugar más digno, ¿verdad? Porque donde estábamos ya no cabíamos en la aula y teníamos que dormir afuera. Y con eso de la lluvia teníamos que estar metidos entre el agua. Y en cambio ahora pues ya vamos a tener un lugar más seguro, más cómodo. Le damos gracias a todas las personas de Guatemala que nos han estado apoyando en todo. Tantas como ayuda económica y como víveres que no nos han abandonado. Que Dios los bendiga a todos ellos porque desde el principio hemos tenido el apoyo de todo nuestro pueblo de Guatemala. Joel de 8 años maneja su bicicleta en los alrededores de los albergues de Transición. Fue inevitable recordar lo que vivió. Aquí hay sol pero no está muy caliente que allá. ¿En dónde? ¿Dónde estabas? ¿En el albergue? Sí, puro juego era el sol allá. ¡A la gran fuerte! ¿Y allá donde estabas viviendo antes? En los lotes. En los lotes. ¿Cómo vistes ahí? ¿Cómo quedó todo ahí? Plano quedó ahí. Plano. Sin una casa. ¿Y qué pasó todo en tu casa? Se quedó soperada. Como tres metros bajo tierra. Tres metros. A decir de las autoridades, las personas vivirán en mejores condiciones, ya que cuentan con los servicios básicos y áreas donde los niños puedan jugar. A las familias se les continuará entregando desayuno, almuerzo y cena. Primero de ellos, en esta semana vamos a concluir el traslado para estos 26 módulos. Posteriormente, tenemos el traslado a este otro albergue, que son 42 módulos para un total de 168 familias. Tenemos otros sectores donde van a estar ubicados las familias de los lotes y la familia del barrio. Las familias estaban felices. En los albergues, a muchos les robaron sus casas. Aquí estarán más seguros y a un paso de volver a tener una vida similar a la de antes. Ha llegado el momento de la pausa, pero la información continuará. Vamos a hablar acerca de esa separación que hubo de padres e hijos allá con la ley de tolerancia cero en Estados Unidos. Así es, y un caso que también ha dado la vuelta al mundo, precisamente con una menor migrante. Así es. Y bueno, en este tema, la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala, Menamig, dio a conocer su postura referente a un caso de abuso sexual que se ha registrado de una niña de tan solo 6 años. Este hecho ocurrió en un centro de protección temporal para niños migrantes. Según la coordinadora de la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala, Menamig, durante años los abusos de toda índole han sido frecuentes para la población que migra de manera ilegal hacia los Estados Unidos. Y a pesar de que existen leyes que protegen los derechos humanos de la comunidad migrante, no se cumplen, a lo que se suman políticas nuevas y estrictas, como la de cero tolerancia. Si estos centros no cumplen con estándares que garanticen la seguridad de los menores, pues lamentablemente pueden haber más situaciones porque ha aumentado la cantidad de menores que son llevados a estos centros. En general, la Oficina de Estadísticas Federal del gobierno estadounidense, refiriéndose a todas las personas adultas y menores detenidas en centros de prisión, establece que por lo menos 5 personas de cada 10 han sido víctimas de algún tipo de violencia. Según la entrevistada, se debe buscar el cumplimiento de los derechos humanos de los migrantes. Dramático, pero este no es el único caso. La Organización Unión Americana de los Derechos Civiles ha documentado cientos de casos de abusos. Usted escuchó bien, cientos. Esto entre el año 2009 y el 2014 en los centros de detención de ICE. Hace varios meses, varios congresistas estadounidenses escribieron una carta al Departamento de Seguridad Nacional exigiendo precisamente que todos estos casos fueran investigados. Todos estos vejámenes y abusos también concurren en los albergues administrados por empresas privadas, que ese es otro dato. Es decir, la mayoría de estos albergues donde han sido enviados los niños centroamericanos los administran empresas que no son del gobierno necesariamente. Estos lugares se han convertido precisamente en un paraíso para los depredadores sexuales porque da la situación que se ha demostrado por parte de los congresistas norteamericanos que no se hace una evaluación del personal que llega a esos albergues, Santi. Y es que la verdad son espacios muy, pero muy vulnerables, espacios que deberían contar con ese personal calificado, especializado en temas de niñez, de protección, por supuesto. Y a veces solamente se toma así como vamos a cuidar a los niños, pero en realidad no lo hacen. No lo hacen y de hecho dentro de esto, llama la atención que son cientos de casos, no son casos aislados, Santi, imagínate, es correcto. ¿Y qué se hace al respecto? Por el momento nada. Vaya, por lo menos que los congresistas norteamericanos ya han advertido esta situación. Lo dramático es cuántos de estos niños son niños guatemaltecos. Hay un caso documentado de esta última semana de una niña guatemalteca que fue abusada en uno de estos albergues administrados por la... De protección. De protección, imagínate, Santi, de iniciativa privada que paga el gobierno, pero fue abusada por un niño mayor que ella, es decir, por otro niño protegido de otra nacionalidad. Entonces, esto significa que no hay ningún control. Esa política de tolerancia cero no solo fue el hecho del trauma de separar a padres e hijos, sino que ahora además los vejámenes torturas. Y es que la verdad es que hay que mencionar algo. Pero independientemente sea guatemalteca, sea salvadoreña, sea la nacionalidad que sea, pues son menores, menores estos niños que buscan sueños, que van con el trauma precisamente del viaje ilegal que se realiza y aparte de eso sufren una violación. Hay que ver entonces que no se está procurando guardar los derechos humanos y la protección, porque, ojo, cuando indicaron la política de tolerancia cero, dijeron, bueno, vamos a garantizar los derechos humanos. Aquí está la muestra que no se está haciendo. Es correcto, Santi, lo has dicho de manera muy apropiada. No se está haciendo, no hay ningún control de calidad, es decir, para saber si estos albergues cuentan con el personal calificado, estamos viendo que en muchos casos es evidente que ese personal no pasa ningún filtro y ahí llega cualquiera. Por eso, la mayoría de estas denuncias del 2009 a esta parte han sido por parte de la misma gente que supuestamente, ¿verdad, Sandy?, debe darle la protección a estos niños. Recordemos que en el tema de los migrantes, es decir, los niños no han cometido ningún hecho delictivo, simple y sencillamente porque llegaron al territorio estadounidense con sus papás y que fueron separados por esta política, ¿verdad?, de Donald Trump. Llegaron juntos con los padres, los separan y ahora sufren abusos. Son víctimas de la política y víctimas también de quienes se encuentran en estos lugares. Pero yo te pregunto, ¿qué hacer en este caso? Porque, por ejemplo, en Guatemala, cuando ocurren estos temas o estos abusos sexuales en contra de la niñez, a veces muchas familias se quedan callados. Uno, por el que dirá. Dos, por el temor. Y tres, porque a veces el desconocimiento de la denuncia, la desconfianza por el sistema de justicia. Eso es en nuestro país. Pero, ¿qué haces tú en un país que no es el tuyo? Es que esa es la situación, Sandy. Imagínate tú, los menores jamás van a poder interponer la denuncia, primero porque no tienen la capacidad para hacerlo, segundo porque están encerrados. Es obvio que ellos son las víctimas de este caso. Entonces, ahí estamos. Los padres ya están en Guatemala, la mayoría de ellos. Estamos a expensas de que las propias autoridades norteamericanas, sean congresistas o quienes sean, de alguna manera puedan interponer las denuncias pertinentes, hacer las averiguaciones y, en todo caso, poner tras las rejas y los castigos que sean también necesarios para las personas y los lugares que estén cometiendo estos abusos. Pero tampoco tenemos una garantía de que esto vaya a pasar. Por supuesto. Tampoco hay garantía que las víctimas vayan a denunciar e indicar lo que sucede. Recordemos que en el tema de los abusos sexuales, en muchas ocasiones, Julio, sucede que el agresor o el abusador, en este caso, trata de manipular a la víctima para que se quede callada. Eso pasa, imagínate, en el territorio nacional lo logran hacer y varios casos no se conocen. Pero afuera, metiéndoles el miedo de que es que si dices algo, te van a deportar o te van a separar de tu familia. Es más fácil manipularlos. Correcto, es totalmente más fácil manipularlos. Aparte de los niños, la mayoría de ellos están en un entorno completamente desconocido, alejados de sus padres, sin ningún familiar y además no hablan el idioma ni lo entienden. Entonces, están a expensas de estos depredadores sexuales que pueden andar merodeando por ahí. Sea como sea, es una de las cosas más grotescas que trae como consecuencia esta política de tolerancia cero, de separación de nuestros niños. Indignante, pero es la realidad que se está viviendo precisamente según las investigaciones y las denuncias que se han realizado. Esperemos que esas denuncias ya se puedan concretar legalmente y que se le pueda dar un seguimiento porque sabemos que la niñez está siendo afectada en todos los sentidos. Y bueno, ahora cambiamos de tema, vámonos con los deportes porque hoy fue un día lleno de medallas conquistadas por nuestros atletas guatemaltecos. Conozcamos los logros que obtuvieron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La jornada de Barranquilla 2018 nos dejó una medalla de plata ganada gracias al esfuerzo del equipo de pistola estándar 25 metros. Conformado por José Pablo Castillo, Wilmar Madrid y Marvin Herrera. En la misma disciplina, José Pablo Castillo obtuvo la medalla de plata en el plano individual tras luchar con todo en el tiro deportivo. Mientras tanto, en el rifle tres posiciones, el equipo integrado por María Guerra, Polimaría Velázquez y Tatiana Linares alcanzó la medalla de bronce, una presea bien merecida para terminar de buena forma el último día del tiro deportivo. Quienes también dieron todo de sí fueron las integrantes del equipo femenino de arco compuesto. Las atletas guatemaltecas finalizaron en cuarto lugar en la serie. En el canotaje, específicamente en la categoría K2 masculino, Edwin Daniel Buck y Anderson Luna se ubicaron en la quinta posición. En los mil metros C1 de canotaje, Luis Humberto Palala Gutiérrez se quedó con el quinto puesto tras finalizar la competencia. Y en el atletismo, Diego Barrios terminó en el sexto lugar en la competencia de lanzamiento de martillo. Sandy, ¿te parece si visualizamos junto con los televidentes de la medida los éxitos de los atletas guatemaltecos? Así es. Veamos el medallero. ¿Me podrías hacer el favor de decirme cómo vamos? Claro, Sandy. Este es el medallero general. Puedes ver en este momento Guatemala en el sexto lugar, pero mira este detalle. 17 medallas de oro y 73 preseas en total. ¡Qué actuación más buena! Y hay que mencionar algo que en realidad en este momento ya hemos superado a Puerto Rico. Recordemos que Puerto Rico ha tenido mucho éxito y ha sido uno de los grandes referentes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y olímpicos. Y olímpicos. Y Jamaica. Y mira, ahora que Guatemala le esté ganando, que tenga más medallas de oro y en realidad esté arriba de Puerto Rico, eso la verdad es de que nos hace sentir muy, pero muy orgullosos. Y es que recordemos que en estos Juegos es cuando se mide el caudal deportivo de los países y de esta forma también nosotros nos sentimos orgullosos. Pero a nivel centroamericano seguimos liderando ese cuadro. En primer lugar entonces con 73 medallas, Panamá nos está siguiendo, aunque la ventaja la llevamos muy, pero muy alta nosotros. No, a nivel centroamericano no tenemos parangón. Es realmente un éxito estos Juegos Panamericanos en los cuales Guatemala ha destacado tanto. Y han seguido seguramente en estos días que quedan, Sandy, alguna otra medalla más va a ser histórico. Así es. Y en este momento y con esta excelente noticia vamos a aprovechar para ir a un breve corte comercial. ¿Te parece? Así es, pero regresamos en breves. Y en estas noticias judiciales ha resaltado la decisión de los magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia. Ellos resolvieron otorgarle una acción de amparo al presidente del organismo judicial, José Antonio Pineda, en contra de un pronunciamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos, en el cual se indicó que se violentaron los derechos constitucionales del exfiscal Ronnie López. El 21 de mayo de este año, la Procuraduría de los Derechos Humanos publicó un comunicado en el cual manifestó violación a la dignidad, debido proceso y la libertad del exfiscal Ronnie López y Mayno Rojas, quienes tenían cerca de 100 días de estar privado de libertad sin haber sido escuchados en audiencia de primera declaración en el caso manipulación de justicia. En el documento, la PDH recomendó a la Corte Suprema instruir a los juzgados para cesar inmediatamente la privación ilegal de las personas del proceso. Además, pidió a la fiscal general y jefe del Ministerio Público instruyera a los fiscales para cesar la aplicación de malas prácticas procesales. Ante esto, José Antonio Pineda Varales, como presidente del organismo judicial, presentó una acción de amparo en contra del pronunciamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos, considerando que se atentaba contra la independencia judicial. En la vista pública de la acción de amparo, la fiscal de caso Manipulación de Justicia dijo que la PDH no investigó por qué razones no se había realizado la primera declaración. La Corte Suprema integrada con magistrados suplentes otorgó de forma definitiva el amparo al presidente del organismo judicial y ordena al Ministerio Público de oficio investigue al magistrado de conciencia para determinar si cometió algún delito. En la resolución de la CSJ, número Romano II dice, ordena certificar lo conducente en contra del Procurador de los Derechos Humanos, Augusto Jordán Rodas Andrade, y la Procuradora Adjunta, Miriam Catarina Roquel Chávez, al Ministerio Público. A ver, voy a tratar de explicar esto, Sandy, a nuestros televidentes, basándome en la ley, por eso la tengo aquí. El artículo 32 de la ley de la Comisión de Derechos Humanos y del Procurador de los Derechos Humanos dice, no interrupción de plazos y abstenciones. El Procurador no podrá entrar al examen de aquellas quejas sobre las que esté pendiente resolución judicial. No podrá, es tajante. Entonces, no entiendo qué pasó. El Procurador de Derechos Humanos es abogado, su director de Procuración es abogado, sus asesores deben de ser abogados. Entonces, si él consideraba que había alguna violación a Derechos Humanos, Sandy, había otro tipo de recursos, un habeas corpus, una exhibición personal. Y en todo caso, si a través de una exhibición personal se logra establecer que hay un vejame, en este caso, al exfiscal Ronnie López, porque en ese caso fue donde lo hizo, entonces ahí ya se le podía certificar lo conducente a la autoridad judicial correspondiente. Sin embargo, lo hizo metiéndose en medio de un proceso judicial en lo cual no está facultado el PDH. ¿Qué puede pasar en este caso con el PDH? Bueno, esto es bastante serio y bastante grave porque ahora una comisión en el Congreso de la República va a tener que investigar esta intromisión, ¿verdad?, dentro del tema de la justicia. Y aquí pueden haber acciones que son netamente delitos penales porque obviamente está incumpliendo con sus deberes y aparte está abusando de su poder. Esto, ¿sabes que hay una cuestión bien importante? Dice la ley en Guatemala que tú como ciudadano, o sea, cualquiera de nosotros puede hacer todo aquello que la ley no prohíbe, pero el funcionario público solo puede hacer aquello que la ley le permite y aquí no se lo permitía su propia ley de Procurador de los Derechos Humanos. Yo no sé qué pasó. Imagínate, hablando entonces de respetar la ley y en realidad no se terminó de leer esa parte al final. Pero bueno, vamos a darle seguimiento para ver qué es lo que pasa. En realidad llama la atención que sea el presidente que se haya pronunciado ante esta situación. Sabemos que él pues prácticamente no se mete en estos temas, pero aquí pues por lo visto sí se ha violentado. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa, cuál es la investigación y qué dice al final el Congreso de la República. Es momento de continuar con otras noticias. Ya casi nos vamos despidiendo. Y bueno, en otro tema, alrededor de 700 millones de quetzales son los que necesita la Universidad de San Carlos de Guatemala para el pago de salarios de docentes de esta casa de estudios. Pero, ¿qué pasa con el presupuesto? Veamos. El rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Murphy Pais, explicó sobre la necesidad de una modificación de techo o espacio presupuestario para la casa de estudios, por lo que presentarán una iniciativa de ley. Cada día nosotros tenemos esa aflicción interna, ese obstáculo interno de poder pagar salarios y que estamos bajo la expectativa de que agotemos un procedimiento legal de poder presentar al Pleno de Legislativo ya una iniciativa de ley que nos haga modificar nuestro techo presupuestario. Entonces, hoy la solicitud es de que se nos respalde bajo que somos la única universidad estatal y que hoy nuestra necesidad es pagar salarios. No venimos a pedir para comprar vehículos ni para hacer infraestructura, cosa que podría ser muy sano también para la dinámica interna de USAC, pero hoy nuestra preocupación son los salarios de nuestros docentes universitarios. Son 718 millones de quetzales los que señaló el rector de los USAC que son necesarios para el pago de los docentes. Sin embargo, buscarán reducir costos para que la necesidad sea de 600 millones. El rector indicó que la capacidad financiera con la que cuenta la Casa de Estudios permitirá pagar el salario de los miles de docentes únicamente al mes de octubre. de los docentes